Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intralmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles y como casi siempre los miércoles, alguien del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, en este caso, Lidia Compadre, la concejal socialista. Lidia, muy buenas noches. Buenas noches Rafa. Bienvenida a Intralmeria Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Varios temas encima de la mesa, pero es fundamental el que conocemos y hablamos todos los días sobre la situación de la pandemia en la provincia de Almería, en la capital almeriense. Es verdad que están bajando los datos, 51 positivos nada más en un solo día. Es verdad que hemos tenido otros días que hemos tenido menos contagios, pero con esos viajes de estudio que estamos aconteciendo, de viajes que se marchan sino a Lisboa, nos vamos a Mallorca, a Mallorca, a Lisboa, siempre tenemos casos positivos. Ningún hospitalizado hoy, tres personas que pasan la UCI, hoy tenemos que lamentar dos víctimas mortales. Creemos que no, pero el virus sigue estando en la calle. Exactamente. No podemos bajar la guardia y menos en estos momentos, como ha pasado en Mallorca, que la juventud, por el ansia de ahora disfrutar un poco del verano, del calor, bajan un poquito la guardia en alguna fiesta y bueno, pues eso se propaga de manera descomunal, como ha pasado en Mallorca, como hemos visto. No obstante, lo importante es que la vacunación está funcionando bastante bien. Es verdad que ya el consejero lo comentó en la jornada de ayer, que la situación para los menores de 20 años, de 30 a 20 años, que van a esperar un poquito más, también no va a ser tan rápida, debido a que se quieren aguantar también las vacunas para las segundas dosis. Lo importante es que venga, cuantas más dosis venga, mejor que mejor. Exacto, claro que sí. Y hoy, por ejemplo, que ha habido una vacunación masiva, que ha sido muy buena noticia, porque había mucha gente que ha intentado coger una cita para ponerse la vacuna, porque estaban dentro de los márgenes de edad que decían, pero el teléfono no atendían, o sea, llamaban y llamaban y no había manera de ponerse en contacto con salud para poner una cita a los que no habían convocado, a los que no habían llamado. De 40, 60 y tantos años. Y ya por fin hoy, pues mira, esta solución ha sido buena, pues porque todos los que de alguna manera se han quedado en la retaguardia van a poder hoy, han podido hoy vacunarse, además con una sola dosis. Eso es decir, con la mutilación. Que la llancen. Y mira, pues de un golpe, pues te quita de en medio la preocupación. Eso es lo importante, que poco a poco vayamos consiguiendo esa inmunidad de rebaño, que se dice malmente dicho, la inmunidad de toda la población. Cuanta más gente sea, seamos mejor a la hora de poder llevar a cabo distintas actividades. Centrándonos en temas municipales, en lo que el Partido Socialista, lo que a ti te toca, en este caso, comprobar por parte del equipo de gobierno. Tres temas encima de la mesa. La situación de los barrios, las visitas que hacen continuamente los miembros del Partido Socialista a los distintos barrios de la capital almeriense. Por otro lado, hablaremos también de los mercados de abastos. Y también de empleo. Y empecemos por este último, el tema de empleo. La situación en la que los parados que se encuentran en la ciudad de Almería. Algo que por activo o por pasiva vosotros habéis pedido, incluso votasteis en contra, porque no había ningún plan de empleo puesto por parte del equipo de gobierno. Y que volvéis nuevamente a solicitar. Exactamente. Pedimos un plan de empleo para la ciudad, aunque las competencias, bien dices, que son de la Junta de Andalucía, pero siempre hay un presupuesto en el ayuntamiento con el que se pueden hacer programas para mejorarlo. De hecho, bueno, pues hay que acogerse a todos estos programas que vienen con financiación y subvenciones, bien sea de los fondos europeos o bien de la Junta de Andalucía, que también son fondos europeos pero que se van canalizados. Pero no hay que dejar pasar ninguna de estas oportunidades. ¿Por qué lo digo? Porque mira, en el último pleno del debate del estado de la ciudad, nos volvió a mentir el gobierno del Partido Popular, el alcalde y su gobierno del Partido Popular. ¿Por qué lo digo? Porque se jactaba, presumía de que estaba ejecutando el plan Andalucía-Orienta, cuando dos días antes el concejal de Economía había firmado la devolución de esos 43.000 euros que corresponden al 50% de la subvención de este programa Andalucía-Orienta. Este programa iba dedicado a la orientación profesional de los desempleados de la Almería Capital. Hubiera podido atender a 670 desempleados que les hubiera ayudado a conseguir un empleo o conseguir la fórmula y las herramientas para ellos conseguir su empleo. Es un programa muy importante y esencial. Es una medida más, una política de empleo más, que no debemos de dejar pasar esta oportunidad. Y no solo con eso, que ha tenido que devolver los 43.000 euros de la subvención... ¿Se devuelve el dinero porque no se utiliza o porque no se llega o porque se ha utilizado una parte y otra no se deja de utilizar? Es que no se ha ejecutado nada de la Andalucía-Orienta. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tenía un plazo para haber contratado a los dos orientadores que iban contratados en ese plan, que eran los que iban a orientar a los desempleados. Como no los contrató a tiempo, porque había un plazo de 45 días para ejecutar este plan, además la Junta de Andalucía le dio una prórroga de otros 20 días, porque en esos 45 no fue capaz de gestionar y contratar a esos dos orientadores, le dio otro plazo de 20 días. Pues no solo se le pasaron los 45, se le pasaron los 20 y no los contrató. Con lo cual tuvo que devolver el ingreso de la subvención, porque siempre se da un anticipo. La subvención entera es de 86.000 euros y se le dio un anticipo de 43.000 para empezar. Y ha tenido que devolverlas, pero no solo con eso ha tenido que devolverlas, sino que hemos tenido que pagar unos intereses de demora de 580 euros. O sea, encima salimos penalizados, no hemos ejecutado las políticas de empleo y encima salimos penalizados por una mala gestión y no hacer las cosas a tiempo. Y a medida irás tú, si con 45 más 20 días no has sido capaz de hacer el contrato de dos personas, de dos orientadores, si no es capaz de gestionar eso, ¿a dónde vamos a parar? Esto indica lo poco que le importan los desempleados al alcalde de Almería. Estamos en una situación de desempleo en Almería que tenemos 23.190 desempleados, de los cuales el 62% son de larga duración. Y eso se va inquistando, se va haciendo un paro estructural. No consiguen acceder al trabajo. Y esa es la situación de empleo que hay. ¿Y en cuanto al POEF? El POEF se está ejecutando, ahora mismo estamos en la segunda edición de los 15 itinerarios que hay formativos, se está ejecutando la segunda edición. Hay algunos itinerarios que no se están ejecutando por diversos problemas, pero bueno, en la mayoría, bien. Que los suyos que hubieran empezado en su tiempo, porque este programa se desarrolló en el año 2018 para que se hubiera ejecutado en el 2019 y el 2020. Y realmente, como siempre, el Partido Popular, con retrasos y no ejecuta. Lo empezó en marzo de este año 2021, o sea, con mucho retraso. Y después de haber empezado en marzo de 2021, nos encontramos a día de hoy que todavía falta por contratar cinco trabajadores de este programa, que no están contratados. Tres gestores, un auxiliar administrativo y un coordinador pedagógico que todavía están sin contratar. O sea, esto es lo que tenemos en el tintero, día tras día, lo que nos demuestra el alcalde, lo que le importan los desempleados. Después de escuchar la crítica, ¿qué proponéis por parte del Partido Socialista para el equipo de gobierno? Por supuesto, el plan de empleo, que si ya lo pedimos en los presupuestos, que ejecute un plan de empleo real para Almería, que disponga unos fondos, que se fomente el empleo juvenil, que hemos presentado recientemente una moción que va para una estrategia para el empleo juvenil, que lo que pide es unos grupos de trabajo que incentiven la formación de estos jóvenes, que no ven salida, que después de lo que ha pasado de la crisis de la pandemia, pues han visto que han tenido que volver a los estudios porque no encontraban ningún empleo. Entonces, una serie de medidas, como rebajas fiscales, para que puedan ayudas al alquiler, para que puedan alquilar locales comerciales y puedan desarrollar su trabajo y ayudas en las tasas, como he dicho, y formación, sobre todo en nuevas tecnologías, para que puedan desenvolverse en el día a día, en la vorágine del día a día y en el empleo y tengan una mejor inserción. Eso en cuanto al tema del empleo. En cuanto a la situación del mercado de abasto, en general, ¿en qué situación se encuentra? Si tuviéramos que hacer un balance de la situación a día de hoy, de cómo están los mercados de abasto, ¿qué podríamos hacer? Los mercados de abasto, en general, lo que tiene y lo que clama al cielo es unas deficiencias importantísimas en mantenimiento. Tenemos, por ejemplo, el mercado de Los Ángeles, que llevan esperando el aire acondicionado infinidad de tiempos, es una demanda histórica de ello. Sin aire acondicionado. Las puertas de acceso rotas son puertas de estas automáticas que se deberían abrir y cerrar. Pues no solo están rotas, sino que están descolgadas, agarradas con cinta de esta adhesiva americana, que eso un día se suelta por lo que sea y puede ocurrir una desgracia. Luego, los cuartos de baño. Están para verlos, vamos. Con sus puertas rotas, se atoran cada dos por tres, no hay falta de mantenimiento, suciedad en las entradas del mercado de Los Ángeles y luego, por otra parte, en el mercado central, pues también más de lo mismo, falta de limpieza. Y también aquí hemos visto que hay una demanda de los comerciantes, concretamente del mercado central, que es que los puestos de los comerciantes están pidiendo vigilancia. En enero de este año, el equipo de gobierno del Partido Popular hizo una licitación de un contrato de vigilancia y personal de vigilancia junto con cámaras de vigilancia. ¿Por qué lo están pidiendo los propios comerciantes? Pues para evitar casos de sustracción dentro de las propias dependencias del mercado. Entonces, lo demandan día sí y día también porque hay quejas por estos motivos. Bueno, pues en enero lanzan esa licitación y cuál es nuestra sorpresa que en marzo vemos que renuncian al contrato de las cámaras de videovigilancia y de la vigilancia. Entonces, ¿por qué motivo? Es que es lo que queremos saber. ¿Por qué motivo? No se hace una vigilancia en condiciones porque es lo que están demandando los comerciantes por supuesto que hay vigilantes en el mercado. No sé si es una falta de organización o que el concejal no se lo toma en serio y además la instalación de las cámaras de videovigilancia que irían aparejadas también con la wifi dentro del mercado central. Es otra de las demandas de los comerciantes y no se le está dando salida a esto. Entonces, yo creo que es hora de que nos explique el concejal y el alcalde por qué ha renunciado a este contrato de videovigilancia cuando es una cosa que están demandando los comerciantes todos los días. En cuanto al concurso de los puestos ¿algo que comentar? Pues mira, ahora ha salido un concurso para que los puestos que están desocupados dentro del mercado central son mesas. En este caso son mesas. Hay dos tipos de puestos. Son las barracas y las mesas. En este caso hay cinco mesas que salen a concurso para instalar comercios de restauración, hostelería, cafetería, bar, este tipo de cuestiones. Y nosotros nos preguntamos una cosa porque ya se ha dado el caso. Cuando un comerciante quiere instalar ahí una cafetería, un bar y no les permitan instalar una salida de humos para poder cocinar porque un bar, si no tienes cocina o no puedes cocinar o un puesto de comidas preparadas ¿dónde las preparas? Si las vas a vender allí, que las preparas fuera o tendrán que cocinarlo allí, en ese sitio. Pues queremos que nos explique de qué forma y manera van a autorizar que esos comerciantes, hosteleros, que se van a instalar en estas mesas que están a concurso, de qué manera van a poder hacer la extracción de humo. Porque dentro del mercado no se puede estar cuando se cocinan y si no hay salida de humo. Y ya ha pasado con otros comerciantes que antiguamente tenían restauración y la quisieron poner dentro del mercado y por este motivo de no haber, de no les dejaron modificar la estructura del edificio para hacer la salida de humo, pues no les permitieron instalarse con este tipo de negocio. Que no se explique porque los pliegos de condiciones no aparecen en ningún sitio donde está esa, cómo van a solventar ese bache. A veces tenemos otros contactos con los comerciantes con los que han intentado llegar a decir, bueno, vamos a intentar poner nosotros un comercio, poner un espacio, un bar, cafetería, y se han encontrado con este problema y no saben que... Claro, esa es la duda que tienen los que quieren acceder a este concurso. Dicen, bueno, ¿y yo con qué garantía ahora pongo un dinero, hago la inversión, pago la tasa y luego que me encuentre con el pastel de que cuando vaya a empezar a ejercitar no voy a poder poner una plancha, no voy a poder poner una olla, a ver... No obstante, el show cooking que habitualmente se hace cada semana y la verdad que es que se cocina en directo y allí los humos siguen estando y... Pues esa es la queja, que no hay salida de humo y eso debería de solventarse. Además, el show cooking, los propios comerciantes, está bien que se dinamice el mercado, pero lo que no pueden hacer es coger este tipo de eventos y ponerlos los viernes y los sábados porque es cuando más clientes tienen ellos y además ponen la queja de los comerciantes que ponen los altavoces tan alto, tan alto, que no oyen a sus clientes lo que le están demandando. Ayer hubo un show cooking y era martes, o sea que no solamente el viernes y el sábado, también se ponen los martes. Pero sería eso, evitar viernes y sábado que es cuando ellos tienen su mayor venta y no endorpecerles porque además se llenan los pasillos, los clientes no pueden pasar y se dificulta además de la audición que no pongan tan alto. Importante en el mercado central videovigilancia, el tema de los puestos, la situación de esas inversiones que se tienen que llevar a cabo por el tema de los humos y están de si se pone. En cuanto al tema de Los Ángeles, de los otros mercados algo que comentar. Pues la verdad que no son los que más demandas tienen. Por ejemplo, en el de La Cañada sí que sería útil que hicieran alguna actividad dentro del mercado porque todas las actividades que se están haciendo son en el central y si se hace alguna actividad en el mercado de La Cañada o dejan que se pongan en la zona centro que hay más espacio algunos puestos de otros artículos pues la verdad que le daría más vidilla a ese mercado que está pues creo que hay cuatro puestos un poco más. Pasamos a la situación de los barrios el Partido Socialista habitualmente además casi todos los miércoles el concejal nos cuenta un barrio que han visitado recientemente y nos cuentan más o menos qué es el sentir de la ciudadanía que es lo que piden fundamentalmente. El último que han visitado ha sido el de la Plaza de Toros de la zona de Alfareros. Cuéntanos en qué situación se encuentra esa barriada. Pues mira en la zona de Alfareros y Plaza de Toros los propios vecinos han presentado una relación de escritos con solicitudes que no han sido atendidas por el gobierno del Partido Popular. Entre hay infinidad. Entre ellas tenemos un caso que hace dos viernes en la madrugada de hace dos viernes el día 18 de julio hubo un incendio en cinco contenedores de la calle Granada a la altura del número 93. ese incendio ha provocado unos daños en el edificio porque además es que los contenedores de orgánica estaban justo en la puerta del edificio y del comercio y de un comercio de alimentación. Con lo cual el incendio hizo que todos los habitantes del edificio no pudieran salir se quedaron encerrados en el edificio. La fachada ardiendo. Ellos no podían salir se tuvieron que refugiar todos en la parte de atrás del edificio porque se les estaban derritiendo las persianas. Las alturas de las llamas si pasáis por allí a verlo han llegado hasta el piso cuarto se ve ennegrecida la fachada entera. Fíjate cómo sería que además en la acera de enfrente en la casa de enfrente se han derretido las persianas de la acera de enfrente. Coches que habían aparcado junto a los contenedores derretidos tanto los que había contiguos como los de la acera de enfrente. Un susto un susto que podía haber sido una desgracia tremenda gracias que los bomberos actuaron a tiempo y bueno y pudieron apagar el fuego pero es que todos estos desperfectos del comercio de los cristales rotos se podían haber evitado si el ayuntamiento atendiera las demandas de los ciudadanos porque ellos por escrito ya habían solicitado el cambio de ubicación de estos contenedores. Te explico por qué. Estos contenedores realmente su ubicación original estaba en la esquina de la calle Granada con Avenida de Vilches que es una zona donde no hay edificio no hay viviendas no molestan no hay olores y si hubiera encendiado hoy pues no hubiéramos no habríamos tenido que lamentar este suceso. Durante las obras de la Avenida de Vilches al poner la obra se tapaba el acceso a los contenedores con lo cual los propios vecinos solicitaron que se desplazara a otro lugar para poder entrar y depositar allí la basura. Con tan mala suerte que los pusieron delante del edificio este de la puerta del edificio y la puerta del comercio de alimentación. Pasado las obras de este edificio la entrega se hizo en enero de este año y todavía no se había cambiado y no se habían cambiado su lugar de origen. Dio lugar a que los propios vecinos en mayo pidieran por escrito que se volvieran a su lugar de origen porque veían que la situación podía pasar lo que había pasado que podía pasar una desgracia y mira por dónde ocurrió un mes después porque un mes después el ayuntamiento no atendió las demandas de los ciudadanos. Entonces cuando un ciudadano pide una cosa vamos a atender el porqué y vamos a intentar atenderlo lo antes posible para que no pasen estas cosas. Luego otras cuestiones que también demandan todo esto que te digo son peticiones por escrito de los propios vecinos. O sea son demandas de ello real. Y otra cuestión es por ejemplo en la calle Lepanto y la calle La Noria están teniendo multitud de averías con el suministro de agua las canalizaciones de suministro de agua. Esto se debe a que en su día cuando en el año 99 construyeron esta calle se hizo una mala construcción una mala obra. Eso está provocando que cada día sí y día también haya una rotura de las tuberías de agua con lo cual no tienen acceso no tienen agua en los domicilios. ¿Qué ocurre? Pues que cada reparación de estas está costando en un entorno aproximado de unos 40.000 euros cada reparación. La calle está para averla es parche junto parche junto parche junto parche junto parche llevan solicitando que se haga una remodelación general y se haga otra vez la calle como debía de haberse hecho y ya solucionar de una vez todas estas roturas que hay es que ya te digo día sí y día también y a razón de 4.000 euros por avería que la sufraga el propio vecino que allí realmente hay una población muy envejecida y las personas con una pensión pues tienen muchas dificultades para poder abordar ese ¿Pero tienen que pagar los propios vecinos? Claro porque dicen que le pertenecen como es canalización de agua y si no espérate tú ahí demanda y te quedas sin agua hasta que eso se resuelva nadie hace caso al ayuntamiento no lo hace ningún caso además que el motivo es la mala construcción de la calle hay que dar una solución y rápida por otra parte también hay más demanda la falta imperiosa de aparcamientos que tienen en el barrio es una demanda Bueno, hay un aparcamiento la Unión Vilcha está el aparcamiento pero está ya saturado no caben más residentes tienen las plazas de rotación pero residentes no caben y entonces en todo el barrio ya habéis visto todos los que hemos ido por allí que es imposible aparcar entonces ellos proponen dos cuestiones una los solares que están en desuso que se asfalten y se habiliten para aparcamiento y por otra parte han hecho otra propuesta que es que la zona donde iba a ir el Ikea aquella esplanada que se hizo hacer un parking disuasorio y poner unas lanzaderas porque hay mucha gente que viene a trabajar de fuera y dejaría ahí el vehículo igual que pasa con el parking del puerto dejar el vehículo ahí y coger por medio de lanzaderas de autobuses entrar la gente a la ciudad entonces crean que es una buena medida que bueno dentro de lo que cabe si no se encuentra un solar en el que hacer un parking público pues de momento se podría paliar bastante esta cuestión por otra parte más cuestiones los solares los solares que están sin cerramiento llenos de basura llenos de roedores animal gatos plantas vegetación pero no todos son de ayuntamientos eran de particulares que también deben de que no pues le pasa la factura exactamente el ayuntamiento tiene la potestad de invigilando si es tuyo no es tuyo llamarle la atención al propietario para que haga el cerramiento y actuar de oficio entonces luego le pasa la factura al propietario mire usted si es tan simple como cerrar el solar hacer una limpieza general de plantas de animales y todo lo que hay allí metido y cerrarlo bien eso en la avenida Pablo Iglesias en el número 93 hay uno que está sin cerramiento ahí hay de todo hay colchones en fin está para verlo y luego hay una heladería en frente que está la gente sentada en el bar y está viendo pasar la fauna la flora y fauna hay otro en la calle en la calle Limones por ejemplo hay una vivienda en estado de ruinas que los vecinos piden que es bueno que se eche abajo que retire los escombros y que se limpie aquello y se valle en condiciones también hay un solar allí que aunque está vallado pero tiene muchísima vegetación entonces acondicionarlo o llamarle la atención a ese propietario para que actúe y lo limpie y otra cuestión muy ramblas Lidia que nos vamos ramblas alfareros hay un montón de alcorques creo que hemos contado nueve alcorques que no tienen árboles y otra cuestión sobre el tema de los alcorques todos los vecinos piden que se pongan a nivel de la acera que se ponga un material drenante para que tú cuando vayas caminando no metas el pie en el alcorque a mí me ha pasado casualmente caminando en la calle Juan Lirola en este caso estamos hablando de ramblas alfareros pero en Juan Lirola a mí me ha pasado ir por allí y tener un alcorque con alcorque además con un corte muy abrupto meter el pie y ir andando por allí y encontrarme una pareja de señoras mayores viniendo hacia mí se cae la señora mayor y como iba agarrada del señor del marido se fueron los dos allí nos ves a todos recogiéndolos porque pues por no poner a ver que no cuesta tanto si es que solo rellenar con ese material drenante que deja pasar el agua y que el árbol viva pero bueno si es que han peatonizado la calle y lo han dejado mucho peor porque es que los peatones son los que se están los que se están cayendo y los huertos urbanos están pidiendo también huertos urbanos en esta zona de alfarredos y plaza de toros y por supuesto la limpieza la limpieza fundamental todos los barrios es que dan mucha pena ir paseando por la ciudad y encontrárnosla como nos la encontramos llena de hoja y llena de basura Lidia Compadre concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí muchas gracias muchas gracias a ti buenas noches buenas noches pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que os quiera desearles que pasen una feliz noche otra� de beginne out a la noche a la noche a los más y a la noche a la noche o groot